¡Suscríbete al canal! Imponiendo la cumbia de moda que ha conquistado al público de toda la República Mexicana, Estados Unidos y Sudamérica. Recorriendo más de mil ciudades, boxizando el gusto de la gente, siendo todo un éxito en el norte de la República Mexicana. Cumbia solidera, cumbia guaya, cumbia dos pasitos. ¡Suscríbete al canal! Mongas, Santiago, de primera animación, Nicandro, en la voz, Arturo, en el timal, Andrés, director musical, en la voz, César Teatrino. Desde Puebla y México, la cumbia polana, los de aquí no, los de aquí no, comenzamos. ¡No, los de aquí no! ¡Vamos! 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 Hola, ¿qué tal amigos de Reteca? Bueno, pues hoy nos encontramos festejando el 19 aniversario de la Central de Abastos Aquí en Huizcolotli, más que nada con unos grandes amigos de la Cumbia Solidaria Hoy me encuentro con el grupo Bueno, muchachos, antes que nada, me gustaría que cada uno de ustedes se presentara Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César, vocalista del grupo Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés en el timbal Manny, trompeta Chuy en trombón Guillermo Ramírez, tecladista La ed percusión eléctrica David, bajo Vamos por acá abajo Hola, ¿qué tal? Santiago, percusiones Mi nombre es Arturo, segunda voz Josué en el trombón Randy, güiro Hola, ¿qué tal? Miguel, teclado y trompeta Me quedo España en la voz de animación Bueno, pues platíquenos un poquito ¿Dónde se han estado presentando el grupo Luz de Aquino? Pues ahorita a lo largo y ancho de los Estados Unidos Tiene como 20 días que regresamos de la gira USA Y bueno, pues bien contentos de que la gente Que nuestros paisanos nos recibió con mucho cariño, mucho afecto Y nosotros bien contentos de ello, ¿no? De estar siempre llevando la música a Estados Unidos A diferentes partes también de Sudamérica Y bueno, pues ahorita ya regresamos a nuestro bello y querido México Bueno, pues más que nada, ¿qué les pareció aquí la gente de Gucolotna? Pues bueno, festejando el 19 aniversario No, pues ya tenía mucho tiempo que no habíamos venido Y pues la gente, muy padre, muy padre Siempre que venimos a estos lugares La gente nos recibe muy bonito Bueno, pues para acá, a ver, platíquenos un poquito de su más reciente producción de Luz de Aquino Pues mire, es la décima producción geográfica Y bueno, tiene temas muy interesantes Ojalá que puedan adquirirla pronto ya sale a la venta Y bueno, pues temas como Kim Terro al Corazón Un tema romántico que está pegando bastante Y ojalá puedan estar apoyando en diferentes redifusoras En donde programan la música de Luz de Aquino Bueno, ya para finalizar, ¿dónde se van a estar presentando en estos días? Pues queremos invitarlos para que nos visiten en el Facebook Ahí es donde subimos toda la información necesaria Vamos a estar ahí por la ciudad de Puebla Vamos a estar en una gira por Hidalgo Tenemos por gran parte de Veracruz Entonces, para las fechas exactas En Facebook es Grupo Luz de Aquino Ahí así nada más se escribe Y bueno, pues ahí estamos en contacto para que la gente ofrezca O en la página www.grupoluzdeaquino.com Bueno, pues hoy subimos con los grandes amigos del Grupo ¡Luz de Aquino! Eso, continuamos Vamos a bailar Nos da mucha tristeza que vemos que baila mujer con mujer con su sueño Pero bueno, decís y felice Vamos a hacer la canción que nos dice ¡No lo haré para todos ustedes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!